Hola Aries, bienvenido a Guía Angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo. Quiero agradecer a todos los Aries que se siguen suscribiendo a mi canal, que me siguen dejando sus comentarios y sus likes y sobre todo a todos aquellos que me han estado acompañando durante todo este 2016. Tengo aquí, Aries, la predicción para el 2017. 2017, como siempre es una tirada para mujeres y para hombres y tanto para los que están solteros, casados, en pareja o a la búsqueda de una nueva pareja. Esta vez vamos a hacer una versión extendida de la lectura para abarcar todos los temas que puedan ser relevantes en este 2017 para ti. Incluyendo, como siempre, los temas de amor, trabajo y dinero. Bueno, ya sabes que esta es una lectura general para todos los Aries y que siempre puedes consultar los vídeos de tu signo ascendente y lunar. Bueno Aries, vamos a empezar a ver qué te depara el 2017. Este 2017 me está hablando las cartas de que trae por fin un gran equilibrio para ti. No comienza el año, digamos, de forma equilibrada. Lo que vas a lograr durante este año 2017 es llegar a una estabilidad, a un equilibrio. Sobre todo me hablan las cartas de un equilibrio entre tu trabajo y los deseos o los ideales que tienes tú como persona. Y vas a poder darle a los dos. Se te ve trabajando durante este 2017 mucho. Se te ve realmente, no te voy a decir agoteado, pero sí ajetreado, ajetreada. Para ti a lo mejor trabajas demasiado y así es como tú lo vas a notar en este 2017. Pero digamos que va a ser un año muy positivo para ti, Aries. Como te digo, estarás todo este año buscando ese equilibrio en tu vida y lo vas a conseguir. Porque también este año consigues metas, consigues sueños, consigues cosas que tú querías. Y esto te va a empujar a vivir, digamos, de forma más equilibrada. Ya que estoy consiguiendo las cosas que quiero, pues sigo trabajando, pero también me doy tiempo para continuar con lo que a mí me gusta. Con mis hobbies, con mis pasatiempos, con las personas que quiero. Buenas noticias también, Aries, para la gente, digamos, de los Aries que buscan trabajo. Las cartas me hablan de un cambio radical de situación, representado en este caso por la muerte, ¿sí? Que nos habla justamente de que terminan aquellas épocas, estas épocas que a lo mejor pues no nos resultaban tan buenas, tan agradables, o que donde yo no tenía trabajo simplemente o no el trabajo que yo quería. Lo que vamos a tener son firmas de contratos para aquellas personas de Aries que están buscando trabajo. Firmas de contratos sumamente felices, donde Aries se va a sentir que va a empezar a hacer una labor para seguirse realizando profesionalmente y como persona. Aries va a entrar en un ambiente que se le va a presentar como agradable. Donde va a poder comunicarse bien con la gente, tener un nexo positivo con la gente de este nuevo trabajo al que entras Aries. Para los Aries que ya estaban trabajando durante este 2016 o que en el 2016 ya les pilla en un trabajo, digamos, se ven también finales. Se ve que cambiáis de trabajo, se cambia de un momento a otro, se cambia de una forma un poco abrupta, ¿sí? El cambio viene rápido, pero parece ser que Aries conserva ese poder de decisión, en qué momento cambio de trabajo y hacia dónde me voy. Se ven también firmas de contrato para Aries, de estos Aries que ya tenían trabajo y que firman agradablemente, con buenas condiciones y sobre todo en un trabajo que tiene que ver de por sí ya con sus habilidades personales, habilidades profesionales. Es como que si subieses en tu posición, en tu estatus, en tu posición profesional y se te ve felizmente llegando a esta sensación de cumplir metas, ¿sí? Y de estar forjándote un futuro. Para los Aries que tienen empresa, se ven relaciones, digamos, equilibradas con asociados, con socios. Es un muy buen año justamente para asociarte, para seleccionar muy bien ese personal, esos compañeros de trabajo que vas a tener. Realmente es un muy buen año, si tú quieres, por decir, abrir una empresa, Aries, ¿sí? Ganar tu dinero por ti mismo, juntarte sobre todo con socios, va a ser un buen tiempo para ti. Tengo también pregunta para los Aries estudiantes, ¿sí? Me sale un año, digamos, un poquito durillo. A Aries no se le va a hacer tan fácil este año, pero sí va a tener esa satisfacción del trabajo bien hecho, del trabajo conseguido, del éxito al final de este año. Porque es que profesionalmente hablando, Aries crece mucho, evoluciona este año. Se te ve también, Aries, para todos aquellos que están interesados en sus estudios, se ve que este año pueden tener un muy buen año de aprendizaje. Así es que si tienes algún proyecto de este año, pues realizar, por decir, ¿cómo te puedo decir? Un máster, un estudio adicional, un posgrado, sacarte una titulación de algo que tú querías, hacer cursos para enriquecer tu carrera profesional, está bastante bien aspectado este año, ¿sí? Esto no quiere decir que sea re fácil, pero tienes muchísimas posibilidades de salir adelante con éxito. ¿Vale? Vamos a pasar a ver un poco la economía de Aries durante este año. Este año se ve que todos los Aries que logren buenos contratos, que cambien de trabajo, que, como se llama, que encuentren trabajo este año, van a estar muy bien recompensados. Se os ve ganando un dinero fruto de vuestro trabajo, pero se os ve ganando buen dinero y estando felices con el dinero que estáis ganando. Hay algunos Aries que van a encontrar diferentes fuentes para ganar dinero, diferentes fuentes de ingreso, y les va a ir estupendamente bien, porque es como que tuviesen un trabajo, y adicionalmente horas extras en esto, horas de lo otro, pequeños trabajos que hago en casa y los entrego, y entonces se te ve, ya te digo, trabajando mucho, Aries, pero se te ve ganando buen dinero, y digamos de forma creciente. Es un muy buen año. Las cartas también me hablan de que las penurias, las miserias, como quien dice que a veces pasamos, ¿no? Quedan atrás, quedan relegadas por esta entrada de dinero. Para los Aries que les gusta jugar, que les gusta el juego y este tipo de cosas, hay posibilidad justamente de ganar un dinero extra en este sentido. Tenemos posibilidad también, ojo, y esto nos habla aquí, y la justicia unido a los ingresos importantes y de diferentes fuentes de negocio, hay la posibilidad de que por medio de documentos, por medio de juicios, por medio de herencia, recibamos algún dinero adicional. Vale, Aries, vamos a pasar ahora a revisar cómo van a estar, digamos, tus relaciones personales, la comunicación con tus seres queridos en este tiempo. Primero que nada, se te ve positivamente relacionándote con mucha gente. Y es verdad, hay gente con la que te vas a relacionar excelentemente bien, pero hay gente con la que se te va a costar un poquito más. Y aunque tú no lo creas, ese poquito más, parece ser que va a estar de cara a la familia. Y con esta gente con la que te vas a relacionar mejor, estará de cara a personas que estén de cara a estudios, que quieras hacer, o de cara al trabajo. Se ve también buena comunicación que puedas estar teniendo con parejas, con personas con las que formes algún tipo de equipo, ¿sí? Pero, en general, con la familia, te va a estar costando un trabajo. Y esto es porque estás siendo duro, dura con las personas de tu entorno familiar. ¿Vale? Así es que por ese lado podrías, digamos, suavizar, ¿sí? Para tener una mejor relación y que no se te haga tan difícil. Pero, lógicamente, a lo mejor suavizar es lo que se te hace difícil. ¿Vale? En cambio, por decir, tu relación con los amigos, con la vida social en general, vas a estar como pez en el agua. Realmente vas a tener como una especie de posición preponderante con tus amistades. Te vas a sentir muy bien y vas a ser bien vista o visto, ¿sí? Y realmente te vas a sentir, pues, que en ese ambiente social, con tus amigos, amigas, gente aquella que tú eliges tener cerca de tu vida, te vas a sentir realmente el centro de atracción. ¿Vale? Vamos a pasar a ver temas de familia. La familia te ha estado, digamos, costando llevar, salir, sacar adelante. Y el año comienza así, justamente. Como si fuese una seguidilla del 2016. Las cartas me hablan justamente de desilusiones a nivel del hogar, de la casa y con algunos familiares. Me hablan también de penas, penas y dolor que se ve reflejado. Pero a ti, este trabajo constante de intentar llevar a cabo una vida feliz, una vida de poderle brindar y ser feliz tú, ¿no? Brindar felicidad y de ser feliz tú, te va a llegar justamente, te va a llevar derechito a conseguir ese objetivo. Como te digo, hay que bajar la dureza. Hay que bajar el querer que las cosas se hagan de determinada forma. Y dar más bien, más de tu corazón, más de tu alegría y sembrar esas oportunidades de conciliación. De esta forma se te hará muchísimo más fácil, muchísimo más llevadera esta situación en el hogar. Con los hijos, un poco lo mismo. Situación de mucho estrés, de trabajo, pero situaciones que sabrás sacar adelante en este año. Siempre pensando en un equilibrio entre lo que exijo y lo que yo doy. Y así lograrás, como te dije desde el principio, encontrar ese equilibrio te va a dar esa felicidad. Igualmente, de cara a, digamos, a cómo te vas a estar sintiendo, de cara a problemas sentimentales que tengas, emocionales, hay mucha, como te digo, mucha dureza, ¿sí? Mucho el querer que las cosas se hagan a tu forma, a tu manera. Y eso, en este sentido, no te va a estar ayudando, ¿sí? De todas formas, el sí poner decisiones oportunas, lógicamente esto te lleva a conseguir éxitos, logros, pero la parte sentimental o emocional puede estar sufriendo de cara a tus familiares, a tu familia, ¿vale? Entonces, intenta como separar ambiente, separar cuando tú estás, a lo mejor, en tu trabajo, decidiendo cosas o poniéndote metas en tu vida, donde realmente vas a estar muy exitoso o exitosa, y diferenciar cuando son temas emocionales, temas de amor, temas de salir y divertirte, algo tan sencillo como esto. No pongas freno, al revés, goza de la vida, disfruta, porque eso va a hacer que tu dureza baje, ¿sí? Y que puedas darle a los demás y que ellos se acerquen a darte a ti también, ¿vale? A nivel de la pareja, en principio, se ven parejas felices, se ven parejas que logran objetivos, se ven parejas que crecen, pero también hay aries que pueden tener una tendencia a estar analizando, esto es lo que yo quiero, esto es lo único que la vida me puede dar, y ahí está esta dureza que te digo, que puedes estar sufriendo a nivel personal, a nivel de los sentimientos, de las emociones, con la gente que quieres justamente, ¿sí? Y ahí es donde puedes estar tentado, tentada, a romper con la pareja. Así es que, tanto se me dan situaciones de mejora con la pareja, como que también se me dan situaciones de separaciones, cambios radicales, y cambios de etapa, ¿vale? En ambos sentidos, se me ve éxito para las personas de aries, tanto si continúan, porque han evaluado su situación y deciden continuar, echando, digamos, dando de sí para que esto prospere, como, digamos, las personas que han analizado y que dicen, no, yo quiero otro tipo de vida, y van a ir a por ello. Anímicamente hablando, este 2017, con tantos cambios, te puede estar trayendo momentos de miedo, momentos de tensión, representados justamente por el diablo, que nos habla de miedos ocultos, de miedos inconscientes, de, a lo mejor, tener una época difícil, porque anímicamente no estamos en nuestro mejor momento. Pero tienes que poner mucho de ti, aries, justamente para vencer aquello, y dar el salto para todos los cambios que te vienen. ¿Sí? Para las personas de aries, que están a la búsqueda de una pareja, me hablan de llegada de amor, me hablan de etapa de felicidad, todo esto viene, digamos, para los aries, lógicamente tenemos que poner de nuestra parte. ¿Sí? Alguien me puede decir, no, es que no viene nunca el amor, sí, sí, hay que salir de casa también para buscar el amor. ¿Vale? Me hablan las cartas de salir justamente de los lugares comunes, de salir de los lugares que a lo mejor, pues no nos tienen tan motivados a encontrar pareja. ¿Sí? Y que vamos a encontrar, y gracias a amistades, ¿sí? Vamos a estar encontrando gracias, como quien dice, amistades, saliendo. Este año, pues, llega amor sentimental, ya te digo que tienes la estrella, se te hace, se te cumple aquel deseo en el amor, aquel deseo en la pareja. Por eso que decimos que tanto las parejas de aries, que continúen, o sea, el aries que evalúe y quiera continuar con su pareja, le va a ir estupendamente, porque va a estar cumpliendo su deseo, con éxito, ¿sí? Con el mundo a sus pies. Vamos a ver un tema de viajes, viajes, se ven viajes a corto plazo para aries, viajes cortos, rápidos, más bien para cualquier viaje que te propongas para este, digamos, año, que sean viajes largos, va a demandar bastante esfuerzo de tu parte. No quiere decir que no los puedas hacer, pero sí que demande mayor esfuerzo, mayor sacrificio, donde más te veo es justamente realizando pequeños viajes y viajes cortos. Proyectos a largo plazo y mediano plazo y corto plazo, con muchas posibilidades, sobre todo, como te dije, a nivel de estudios, ¿sí? Vamos a ver que a nivel, digamos, de la mente, pues vas a estar, sí, teniendo un poco de mente, un poco equilibrada, si este tiempo es a nivel de la salud mental, ¿no? Y no queremos decir que estamos locos, sino que, ¿cómo va a estar trabajando en ti la mente? Va a estar bastante equilibrado, pero igual vas a tener que poner de ti, para no dejar llevarte por los miedos, las inseguridades, que se ven un poco reflejados, que puedes tener dado los cambios, sobre todo, por el cambio laboral. a nivel de la salud física, corporal, se ve que sí, puedes tener una etapa, digamos, bastante sana, ¿sí? Pero hay que tener cuidado de los excesos, excesos de comida, excesos de bebida, usar algún tipo de, de, no sé, de droga, o de tabaco, o algo, pastillas, algo, donde tienes que tener mucho cuidado, y usarlo muy de poco a poco, si bebes, poco este año, es lo que un poco te da, ¿no? Una copita, la típica copita para bajar el colesterol, ¿no? La copa de vino, este tipo de cosas, todo con calma, con cuidado, ¿sí? para cuidar el cuerpo, porque si no vas a tener problemas a ese nivel, pero a nivel espiritual, se te ve justamente, ¿no? A tu salud espiritual, se te ve trabajando en ello, y que vas a ganar este año, ¿vale, Ariel? Consejo adicional de las cartas, vienen cambios, cambios que vienen a tu favor plenamente, cambios que vienen para enriquecerte como persona, y son cambios rápidos, pero que también, gracias a ti, a tu poder personal, y a ese estar centrado y en equilibrio, que es lo que vas a estar buscando este año, vas a llegar a tener rápidamente un estado de armonía, de estabilidad, que te va a llevar a terminar tu año con éxito, y una carta adicional me dice, que la fecha de tu cumpleaños puede marcar un cambio importante en este 2017, Aries, yo espero que tengas un 2017, perdón, maravilloso, las cartas justamente lo están poniendo todo muy a tu favor, ¿sí? Se te auguran muy buenas cosas, ¿eh? Si te ha gustado este vídeo, dame tu like, y compártelo con tus amigos en redes sociales, coméntame cualquier cosa justo debajo de este vídeo, suscríbete a mi canal para seguir recibiendo muchos más vídeos como este durante el 2017, y dale a la campanita para seguir recibiendolos en tu teléfono, te deseo de todo corazón un 2017 lleno de felicidad y de éxito en todo lo que te propongas, nos vemos muy pronto, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!